Quiero un Perú sin comunismo y libre, y sobre todo en paz. Por eso este 6 de junio, vota por un país libre y un país en paz, no al comunismo. ¿Una opinión sincera de un futbolista o una campaña política usando la selección? Hoy, por si acá, detallaremos el papel de los futbolistas en la política a nivel mundial. El 17 de mayo se difundieron videos de jugadores de la selección peruana de fútbol con el hashtag Ponte la camiseta, en donde 12 jugadores se pronunciaron a favor de la libertad y la democracia y en contra del comunismo. Pero, ¿quién representa la libertad y la democracia? ¿Y quién representa el comunismo? Nah, no creo, debe ser pura coincidencia. ¿Es usual que un grupo de futbolistas se pronuncie usando el mismo guión? Este 6 de junio votemos, y votemos sin odio ni rencores. Votemos por un Perú en paz, unido y democrático. Por un Perú en democracia, en libertad, unido y en paz. Unidos por un mismo objetivo. Un Perú que siga creciendo para que todos lo disfrutemos por igual, en democracia y en paz. La Federación Peruana de Fútbol señaló que estos mensajes han sido decisiones meditadas a título personal y que los jugadores son libres de expresar una postura de este tipo. ¿Será expresar una postura solamente? ¿O no será utilizar la camiseta para fines partidarios a favor de una candidata? Una similitud de pronunciamientos de equipos de fútbol sería cuando los futbolistas de Colombia se pronunciaron a favor de las protestas que rechazaban las medidas del presidente de derecha, Iván Duque. O cuando los futbolistas de la Liga Inglesa se pronunciaron en solidaridad con Palestina. Así como cuando algunos futbolistas de Perú se pronunciaron en contra de la represión de las protestas que rechazaban el gobierno de facto de Manuel Merino. O cuando Renato Tapia dedicó su premio a Inti y Bryan. Una diferencia sería que no se han visto casos en donde selecciones de fútbol de un país se pronuncien a favor o en contra de un candidato presidencial, como pareciera ser el caso en Perú. ¿O tú conoces alguna selección de fútbol que haya apoyado a un partido político? Coméntanos, ¿tú apoyaste el hashtag Ponte la Camiseta o el hashtag La Camiseta no se mancha? Por si acá comparte este video con tu amigo amante del fútbol que aún no sabe por quién votar. Suscríbete, comenta y reacciona para seguir creando más contenido. Nos vemos.